Hola, ¿verdad? Como resultado de las investigaciones policiales y trabajos de criminalística, investigadores policiales identificaron y capturaron a los delincuentes Hermógenes Martínez Taleno y Carlos Montiel, quienes juntos al delincuente Jorlin Antonio Bello Laguna, alias El Chino, utilizando armas de juego tipo revólver, asesinaron a Alberto Blanford Castillo, motivados por rencillas. Investigadores policiales ocuparon a los delincuentes Hermógenes Martínez Taleno y Carlos Montiel un revólver con siete unidades de munición calibre .357, utilizadas para asesinar a Alberto Blanford Castillo. Policía Nacional determinó que el día que cometieron el delito de asesinato, los detenidos Hermógenes Martínez Taleno, Carlos Montiel y el delincuente prófugo Jorlin Antonio Bello Laguna se desplazaron en un vehículo marca Toyota, color verde placa LE 16381, ocupado como evidencia. Resultados policiales, testigos entrevistados por la Policía Nacional reconocen a los detenidos Hermógenes Martínez Taleno y Carlos Montiel, quienes horas antes del asesinato se desplazaron en el vehículo marca Toyota, color verde, placa LE 16381, hasta el lugar del crimen. Peritos de criminalística realizaron peritajes químicos y biológicos revelando presencia de productos licrados en palmares y dorsales de los delincuentes Hermógenes Martínez Taleno y Carlos Montiel, en el interior del vehículo marca Toyota, color verde, placa LE 16381, ocupado como evidencia a los delincuentes.